¿Qué es Capo Salco? Capo Salco está formado por barrios, barrios tradicionales, como habíamos comentado, con su nombre en águer, con su nombre español, y colonias que se van formando a partir de los años 30 y que se van a convertir en la modernidad, la urbe, cuando empieza a dejar esa zona semirural. Nuestros padres vivieron en esa zona semirural cuando Clavería, Capo Salco, San Álvaro, eran una especie de barrios donde incluso, como previos a colonias, pasaban los animales, pasaban los toros en frente de las calles, había todavía algunos ranchos. Esto lo vivieron nuestros padres, pero nosotros, la generación que nacimos, entre los 50, a partir de esa década, vimos otro mundo, vimos la refinería, vimos esta urbe modernizada, industrializada, y Capo Salco se volvió, aparte de la zona industrial para obreros, una zona de élite en relación a que teníamos la refinería. Sin embargo, la refinería es uno de los puntos más importantes de la vida de nosotros como niños, porque cada vez que había un accidente nos sacaban a la calle asustados porque podía explotar a Capo Salco. Y esos son parte de los recuerdos que la mayoría tenemos. Yo tengo una crónica que describe esta situación y lo que veíamos en las calles. Entonces, parte de las calles se veían, había calles pavimentadas, calles sin pavimentar. Nos tocó ver los últimos ajolotes que hubo en esta ciudad, en los pequeños charcos que salían en las lluvias, y ahí nos dedicamos a recogerlos o a recoger grillos en las últimas calles semi-pavimentadas que había. Esa misma generación, pues, vio muchos avisos que debimos de habernos dado cuenta, que en las casas antiguas, sobre todo de San Álvaro, que es la colonia que colinda con Tacuba, había tintorerías, había cosas de este tipo antiguas con unas máquinas enormes. Y mi familia vivía en Niza 20. Niza 20 es una calle que da con la calle de Londres, cerca del parque de San Álvaro. Y los niños pasábamos y veíamos el humo salir de la tintorería. Y inventábamos fantasmas. Obviamente, como éramos niños, pues, si no los creíamos, había fantasmas. Hay una crónica que se llama Los avisos candentes. Veíamos personas que entraban a las paredes. Los niños, no sé si lo imaginábamos o lo veíamos, escuchábamos ruidos abajo. Y inventábamos las historias. O a lo mejor había tesoros. Digo, nadie quiso saber. La crónica que ella escribía es precisamente que había unos avisos. Y cuando nos sacaban por estos desastres de la refinería, nos ponían los abrigos, salíamos huyendo. Siempre estábamos con la atención de cuándo nos íbamos a mover. Y veíamos a través de la luna el fuego. Y de ahí se inventaba estas historias. Y estos personajes que entraban por las casas antiguas, que eran de adobe, con patios enormes, largos. Y cuartos separados, con el baño por fuera, con una salita por fuera. Y todavía balcones, donde los papás de uno se enamoraban y se hablaban. Pero nosotros ya no vimos nada de eso. Nosotros nos tocó el final de neveros que pasaban llevando la nieve. Y en frascos redonditos. Las últimas festividades religiosas que se seguían con mucha prudencia sobre estas calles de San Álvaro. Entonces, en el parque de San Álvaro solíamos jugar y contar estas historias tremendas. En el caso de la casa que yo les comento, en Isa 20, donde ya mis tías y mi mamá se metían estos personajes. Yo escuchaba ruidos y todo el mundo nos dijo, cuando nos salimos de esa casa, que ahí había tesoros. La casa que pusieron después, pues se ve muy elegante. Creo que sí encontraron el tesoro. Y a pesar de que nosotros tuvimos los avisos, no tomamos la atención de que esa casa tenía dinero. Esas historias se contaban antes. Todavía quedan algunas de las casas antiguas de San Álvaro, que van a estar relatadas en varias crónicas de los compañeros que nos dedicamos a la crónica. Pero fundamentalmente los niños nos creímos las historias, porque aparte leíamos tradiciones y leyendas. Así que siempre estábamos asustados con los fantasmas y las lloronas y los muertos que caminaban por las calles de estas casas antiguas y de estas calles antiguas. Que se rompieron cuando llegamos a los 20 años y ya dejamos de creer en estas historias. Pero aparte la urbe cambió por completo su fisonomía, que es lo que yo quiero relatar. Hija, come, come, mamita, come. Pazos de los años y estabas hacia la campana. Que cuando llegue... ¿Ya visto el cuerpo? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ah, que coman! ¡Que coman! ¡Que coman! Yo no quiero.